de información inteligente, o sea, sábado al día. Gracias por acompañarnos, un placer enorme. Qué bueno, ¿verdad?, haberse idealizado trabajando algo, viviendo de algo y poder cumplir ese sueño, en esta ocasión vivir del periodismo, de la comunicación, y evidentemente todo eso respaldado por el apoyo de cada uno de ustedes. Eso nos hace sumamente felices y exitosos, ¿verdad? Ya hemos hablado bastante de la relatividad del éxito, el éxito radica ahí. Si usted tiene gente que lo quiere, que lo sigue, que lo apoya en su trabajo, más en este caso de la comunicación, pues nos sentimos muy afortunados y lo agradecemos, siempre lo reiteramos. Estamos en Teleuniverso, canal 29, La Imagen Sin Fronteras, pero además esta transmisión está en vivo y directo en la página www.teleuniverso.tv.com. Hoy es sábado 24 de febrero, así que si usted tiene que moverse, puede también seguir en sintonía con nosotros a través de esta herramienta tecnológica. Gracias a todas las personas que nos escriben, que nos envían contenidos a través de nuestras redes sociales, que nos manifiestan la sintonía desde diversos puntos del mundo, muy especialmente Puerto Rico y los Estados Unidos. Así que aquí estamos en esta nueva etapa de sábado al día. Miren, evidentemente yo tenía que esperar la oportunidad de que llegara el día de mi colmado, como dice el buen amigo Alberto José, el Chinchorrito, que es este espacio para nosotros pasar una especie rápido de balance al pasado proceso electoral en el nivel municipal. Tuvimos de hecho una cobertura intensa desde Teleuniverso canal 29, un equipo bien cohesionado, bien amplio, dando seguimiento a las principales incidencias del proceso, básicamente en la región de El Cibao, donde es nuestro fuerte. Y creo que se logró el objetivo desde las 6 de la mañana, junto a grandes analistas, panelistas en diferentes tramos de esa programación. Estuvimos llevándoles imágenes y todas las incidencias de ese interesante proceso electoral. Interesante, sí, pese al nivel de abstención que lo advertimos porque nos llevamos de las evaluaciones que veníamos viendo. No hay que ser un mago, no es porque uno sea un oráculo ni nada de eso. Simplemente si usted se apega a los estudios que permanentemente se hacen, ya sea para la opinión pública, ya sea para consumo interno de cualquier empresa privada, de cualquier institución pública, de cualquier proyecto político, si usted se lleva de eso y va evaluando y cruzando datos, usted se da cuenta entonces que hay una alta probabilidad de que acontezca lo que dice ese método científico, que son las encuestas. Y las encuestas, así como anunciaban a uno u otro candidato a nivel municipal como favorito o en desventaja, también anunciaban una gran abstención. Y yo hice una práctica sobre el tema de la abstención, que voy a decirlo sin ningún tipo de rubor aquí, con nuestro querido compañero José Fabián. José Fabián salía permanentemente en el último tramo de la campaña a hacer sondeos, no encuestas, sondeos. Y ustedes se daban cuenta la gran cantidad de personas que decían, no sé, por ninguno, todavía no me decido. Y así como había una ventaja, por ejemplo, en el caso de Santiago, a favor de Ulises Rodríguez, muy amplia en comparación con Víctor Fadul, pues también había una gran manifestación de incertidumbre en ese electorado santiaguero. No sé, no tengo candidato por ninguno. Entonces todo eso usted lo engloba dentro de ese segmento de la abstención. Y eso si usted lo veía con atención, entonces se daba cuenta que se iba a manifestar en el tema del propio proceso. Ahora bien, como hemos analizado, el pasado lunes estuvimos compartiendo con nuestro querido compañero también, el son Javier el Cocodrilo, y un panel ahí de compañeros, e indicamos el tema de la relatividad del éxito una vez más. ¿Quién tuvo éxito? ¿Quién tuvo un fracaso en este proceso? Se dice que en política no hay fracaso, sino que hay objetivos que no se logran en una determinada coyuntura. Y uno dice esa expresión y piensa en la más memorable escena, quizás, en donde se manifestó esta expresión, en aquel fallido golpe de Estado que buscaba dar Hugo Chávez en 1992. Por ahora, los objetivos no han sido conseguidos. Por ahora. Y pensamos entonces que en el caso de quienes no alcanzaron los objetivos, ese trabajo político queda ahí. En el caso Víctor Fadul, todos sabemos las condiciones políticas que tiene, las condiciones de liderazgo que ha venido fortaleciendo en los últimos meses, pero era evidente que la coyuntura no le iba a favorecer. Primero, porque hay una obra de gobierno que sin duda alguna ha pesado bastante en este proceso municipal, una obra de gobierno central que ha pesado bastante en el plano municipal. En eso estamos de acuerdo. En el caso de Víctor Fadul, vaticinar entonces que será el candidato, así como pasó con Ulises en el 2020, vaticinar que deja un trabajo sembrado y que será el potencial candidato de la oposición. Bueno, imagínense, tenemos apenas una semana que salimos de ese proceso y vaticinar eso sería sumamente complejo. Ahora, él ha estado trabajando su perfil, ha estado trabajando su proyecto político y naturalmente que en un siguiente proceso municipal habrá que contar con ese nombre si él se decide participar por la aspiración a la alcaldía de Santiago. Sobre el caso Ulises Rodríguez, sí yo quiero detenerme a pensar lo siguiente, porque Ulises no es sencillamente el alcalde electo de Santiago. Ulises tiene un gran compromiso en esta ocasión. Por el trabajo que le ha hecho, por el manejo que ha tenido, por la muestra de los resultados que ha exhibido, podemos decir que no hay preocupación quizás con el tema de corromperse o caer en una actitud ilegal. No, pero siempre hay preocupaciones con proyectos que despiertan tanto apoyo como esto. En el caso del propio Ulises, cuando vemos que se empiezan a conformar todos esos apoyos, todas esas alianzas, todas esas conjeturas para favorecerle, también nosotros pensamos, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en esa altísima proclividad, alta proclividad, no que habrá una alta proclividad, una alta propensión al tema de la corrupción y no una corrupción ejecutada directamente por la cabeza de un proyecto, como es Ulises, sino una corrupción que incluso tú no tienes control, aunque seas la figura principal de este proyecto en el caso de Ulises, porque es que hay demasiados actores, hay demasiados acuerdos, hay demasiados compromisos que tú asumes para poder llegar a esa escogencia y más de la manera en que se logró de una forma tan definida. No hay dudas, estamos hablando de una diferencia de más de 25 puntos, yo no me lo esperaba, de verdad que los pronósticos que manejábamos no era para una diferencia tan abismal como esa. Y entonces, ante eso, es que planteamos esa preocupación, ¿verdad?, de cómo manejar a Ulises Rodríguez ese escenario en torno a los acuerdos, a quienes se beneficiará y tiene que tener mucho cuidado con eso, porque una de las cosas que se ha criticado precisamente en los gobiernos locales es el mal manejo que se le da a los fondos, la gente está muy pendiente al tema de la basura, muy pendiente al tema del ordenamiento en algunos puntos de la ciudad, pero en el caso del erario público, en el caso de los gobiernos locales, pues también hay mucha tensión y hay mucha propensión a esa corrupción. Entonces, yo creo que Ulises tiene la capacidad gerencial para manejar esas situaciones, pero de todas formas hay que hacer la advertencia. Y entonces, partiendo de eso, uno espera que pueda también reivindicar ese perfil que para nada favoreció la gestión que va a salir, una persona arrogante, una persona que en ningún momento o pocas veces intentó consensuar con los sectores económicos de la ciudad de Santiago, una persona que enfocado en su proyecto presidencial como todavía lo está y era de esperarse, pues descuidó muchas, muchísimas, prácticamente, bueno, no, la totalidad, pero una gran mayoría de sus responsabilidades aquí con la ciudad por ese proyecto presidencial. Entonces, Ulises tiene la responsabilidad de no hacer lo que se ha venido haciendo en ese sentido y concentrarse en las cosas que verdaderamente le corresponden a Santiago, concentrarse en los problemas esenciales que tiene Santiago, no descuidarse y pensar que el gobierno, porque es un aliado, por lo menos en este tramo, ¿verdad? Si logra entonces una reelección el presidente Luis Abinader, pues va en coche, pero en este tramo no confiarse de que, bueno, yo soy aliado del gobierno, el gobierno me está haciendo el monoriel, el gobierno me está haciendo el teleférico y ya paro ahí. No, hay mucho trabajo que hacer desde la alcaldía, hay muchos departamentos y muchas funciones que reivindicar desde la alcaldía de Santiago y uno espera entonces que Ulises, con esa transparencia que uno espera, pueda manejar todas esas situaciones y ser una figura de autoridad con más capacidad de consenso, menos atropellante, menos avasallante, menos arrogante que lo que ha sido el actor que ahora en mayo estará dejando la alcaldía luego de haber estado ocho años. Y no lo digo yo, lo dicen sus acciones, lo dicen las consideraciones de los grupos empresariales de los sectores que componen la sociedad de Santiago. O sea que ahí está la lectura para ambos casos, en el caso del ganador Ulises Rodríguez, la sugerencia o la advertencia, ¿verdad? De no dejarse caer en estas antiprácticas que tanto afectan una gestión. Y en el caso de Víctor Fadul, que no crea que la derrota fue una derrota de él, sino más bien de una coyuntura que para nada le iba a favorecer. Y nadie sabe, ¿verdad? El escenario, cómo pueda estar en un futuro. La política es muy cambiante. Uno no sabe con lo que venga el mundo. Imagínense ustedes, hablando del plano municipal, ¿quién se va a imaginar en un momento que un señor llamado Héctor Grullón Moronta iba a ser alcalde de Santiago? Entonces, partiendo de ahí, usted analiza, ¿verdad? Los cambios que puede dar la política. Y yo pienso que es el escenario que más nos compete en esta ocasión. Primero, porque vivimos aquí en Santiago. Segundo, porque estamos hablando de personas que tienen gran responsabilidad con esa gestión de gobiernos locales. Y uno espera siempre lo mejor. Y tercero, porque Santiago no es cualquier cosa. No es ya ni siquiera solo porque es la segunda ciudad en importancia, sino por la magnitud de los proyectos que se están ejecutando en este momento del gobierno central y que necesitarán un aliado firme, estratégico e inteligente. Ya sea hubiese sido de la oposición y en este caso Ulises Rodríguez, que está aliado con el gobierno. Cualquiera de los casos necesitaría, ¿verdad? Tener la capacidad de sentarse a gestionar y a planificar la ciudad de la manera más conveniente para los moradores en este Santiago de los Caballeros. Vámonos a la pausa y en breve volvemos con más de Sábado al Día. Bien, de regreso con más de Sábado al Día. Gracias por seguir con nosotros. Señores, caso Colegio de Abogados. ¿Quién finalmente está mintiendo? Porque lo cierto es que alguien está mintiendo. Y no solamente hay que considerar que alguien mientre entre dos actores, sino más bien entre tres componentes. Si usted suma ahí el tema de la comisión electoral que ha tenido la responsabilidad irresponsable de a esta fecha, luego de aquel 2 de diciembre, no tener un veredicto claro, un veredicto claro y transparente sobre quién es el nuevo presidente del Colegio de Abogados. Una comisión electoral que ha sido totalmente ineficiente y responsable, ambivalente para decir fulano es el nuevo presidente del Colegio de Abogados. Así lo indicaron estos conteos o reconteos por esto, esto, esto y esto, de forma creíble. De forma creíble. Y entonces los dos actores naturales que componen la otra parte esencial de este conflicto. Por un lado, Joan López, impulsado en su movimiento por el Partido Revolucionario Moderno. Y por otro lado, entonces, Trajano Vidal Potentini, impulsado por los partidos de oposición. Ahora bien, nosotros analizamos en una ocasión la situación del Colegio de Abogados y vamos a reiterar entonces ese pedido que hicimos cuando analizamos este tema. Cualquiera de los que gane, cualquiera de los que gane tiene la obligación de realizar una auditoría inmediata a la gestión que ha culminado el señor Zurún Hernández. Eso es lo esencial. Partiendo de ahí, entonces, vamos a desarrollar nuestro plan de gestión. A propósito, y hago un paréntesis, lo mismo debe pasar con el caso de la Alcaldía de Santiago. Ulises Rodríguez tiene la obligación de inmediatamente realizar una auditoría a esta gestión de ocho años encabezada por Abel Martínez. Para nosotros, entonces, ver si realmente todo se hizo bien o si hay algo que desconocíamos o no se hizo de la forma que se informó. Por cualquiera de las razones, siempre una auditoría es conveniente. Y no solamente para el que llega, sino también para el que sale. Ahora, caso Colegio de Abogados, ¿qué miente? ¿Por qué la comisión electoral del Colegio de Abogados hace 48 horas dice que ratifica al señor Trajano Vidal Potentini como presidente electo del Colegio de Abogados? Y entonces, anoche, tenemos a un Joan López que se autoproclama como presidente, o no se autoproclama. La propia comisión electoral supuestamente lo proclama como presidente del Colegio de Abogados. ¿Quién miente? Nos están tomando de tontos, nos están tomando el pelo. Y posiblemente usted dirá, ¿y qué nos importa a nosotros si no somos agrupados al Colegio de Abogados? ¿Qué nos importa ese tema? Bueno, lo que pasa es que cuando usted va a hacer un proceso legal a través de una institución del Estado, por cada sellito, por cada notarización, hay una cuota porcentual que le llega al Colegio de Abogados. Y es precisamente ese el punto en discordia. Por eso hay tantos intereses en el tema del Colegio de Abogados, por la gran cantidad de dinero que se puede recibir desde el Estado, así como de otros aportes que no necesariamente tienen que ser del Estado. Pero básicamente los del Estado son los que nos competen porque son los que pagamos nosotros a través de los impuestos. Entonces, en medio de este tollo y en lo que esperamos que la Comisión sea responsable y diga en una declaración pública, una rueda de prensa, el ganador es fulano luego de que se autorizara un reconteo de los votos desde el Tribunal Superior Electoral por esto, esto, esto y esto. Bueno, el argumento de que sin las alianzas, entonces Joan López es el ganador, es muy válido. Y naturalmente, porque nosotros mismos hemos puesto en tela de juicio aquella alianza repentina y desconocida para incluso los seguidores de Trajano Vidal entre el movimiento de Trajano Vidal y el señor Diego José García, que entonces habría aportado unos 2.866 votos. Es una cosa de loco. O sea, ¿cómo tú me avisas a mí? ¿Cómo tú me dices que hay una alianza cuando no cumple una alianza con ni siquiera 72 horas de haberse pactado? O sea, partiendo de ahí entonces, hay validez al argumento de que se cae esa situación de las alianzas y entonces hay que contar los votos de forma individual y ahí entonces sí Joan López pasa a ser el presidente del Colegio de Abogados, pero la Comisión no ha tenido la responsabilidad y la valentía de pararse en una cámara, el presidente de esa comisión, y decirle, miren, a esta población, el ganador de este torneo fue fulano, fulano, por esto, por esto, por esto, vamos a trabajar. Se acabó el show. Y entonces nos evitamos situaciones como la de ayer, donde un grupo de encapuchados, delincuentes, terroristas, ¿verdad?, que están para eso, y no solamente se utilizan en el Colegio de Abogados. Se usaron también en el pasado proceso electoral del domingo 18 de febrero. Entonces, luego de que esa comisión electoral en el Colegio de Abogados diga, miren, el ganador es este, por esto, esto y esto, pues vamos a trabajar y que siga fluyendo el curso jurídico en nuestro país. Vamos entonces a compartir las dos versiones, porque tú eres loco, tú eres un desastre. Trajano Vidal Potentini manifestándose sobre esta situación, inmediatamente vamos a ver a Joan López, quien posteriormente aseguró que él es el ganador, incluso le levantó la mano a la comisión electoral. Vamos a ver entonces un fragmento de cada una de esas participaciones. Adelante. Al parecer, entonces, estamos teniendo un problemita ahí con el audio, en lo que corresponde, regimos eso, pues vamos a hacer una siguiente pausa para venir con ese tema, porque para mí es importante que se conozcan las dos versiones, se escuchen las dos versiones, porque esto no se trata de estar con uno, de estar con otro. Es que se trata de muchos intereses, es que se trata también de una lucha política que viene implícita en toda esta contienda del colegio de abogados y por la tranquilidad de la clase jurídica, por la tranquilidad de la misma población. Repetimos, nosotros pagamos impuestos que una parte va también destinada a ese presupuesto que maneja el colegio de abogados. Para esa tranquilidad es necesario escuchar estas versiones. Vámonos a la pausa y regresamos en breve con más de Sábado al Día. Bueno, de regreso con Sábado al Día. Antes de pasar ahora sí con las declaraciones, las reacciones tanto de Joan López, así como Trajano Vidal en el colegio de abogados y esta lucha que hay. Recordarles que este próximo martes tenemos rendición de cuentas. En esta ocasión el presidente Luis Abinader estará dando ya su cuarta rendición de cuentas. Vamos a ver entonces, evaluaremos entre el universo qué ha cumplido, qué quedó pendiente de lo prometido en la pasada rendición de cuentas en el año 2023. Evidentemente, como ha sido costumbre, estaremos desde temprano para presentarles todo lo que acontece en el Congreso de la República con este acto de rendición de cuentas del mandatario. Comenzará el programa de actividades a las seis de la mañana con las sesiones legislativas en ambas cámaras. Esto pues permitirá que los diputados y senadores inicien así la segunda legislatura ordinaria que sería la última, como dijimos, del mandatario Luis Abinader, al menos en esta gestión de gobierno. Vamos ahora sí a pasar con Joan López y Trajano Vidal a ver qué dicen sobre este desorden, este sancocho que tienen en el Colegio de Abogados. Decirle a la sociedad civil, al pueblo dominicano, a los abogados y abogadas del país, que a partir de este momento inicia una nueva etapa del Colegio de Abogados de la República Dominicana, porque vamos a trabajar con transparencia, vamos a trabajar de cara al sol, vamos a dar fiel cumplimiento a todos y cada uno de los articulados, la ley 319. Y luego de juramentado también el nuevo consejo, que aprovechamos la oportunidad para felicitarlo a todos los presidentes de las 36 seccionales, instruirlo para que en un plazo breve, con la asistencia del cuerpo de asesores, que estará encabezado por los expresidentes del Colegio de Abogados que nos acompañarán en esta tarea, vamos a elaborar el reglamento de aplicación para que este tipo de situaciones que vivimos desde el día 2 de diciembre hasta la fecha no vuelva a repetir. ¿Puran ustedes cumplir con la Constitución y las leyes, observar para los fines superiores de las justicias y el código de ética del abogado? Y observar los deberes de abogados de la República Dominicana. Felicidades. Vamos a compartir el otro, vamos a compartir el otro. Bien, de inmediato vamos a ver entonces la declaración que ofreció Trajano Vidal sobre la situación que se registró ayer en el Colegio de Abogados, como dijimos, hombres encapuchados, terroristas, tomaron prácticamente las instalaciones y a partir de eso uno se pregunta quién está mintiendo, quién incluso para crear esta situación de caos, contrató a este grupo de hombres para meter terror a todo el que llegara al Colegio de Abogados. Adelante, Contrajano. Para garantizar el Estado de Derecho, para garantizar la seguridad pública que hoy se ve seriamente amenazado por la incursión, señores, la incursión de encapuchados en plena avenida Simón Bolívar en las instalaciones de una entidad, de una institución de los abogados con gente que son total y absolutamente ajeno a los abogados. Se trata de un secuestro, se trata, señores, de un atentado incluso a la propia democracia. No pudimos hoy asistir, no pudimos darle continuidad, lo hicimos desde ayer, a lo que son las labores propias del Colegio de Abogados y Recteros en condición del presidente electo. Es de mucha, mucha, mucha preocupación. Vamos a denunciar, vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. El problema del Colegio de Abogados de la República, para que no se malinterprete, para que intervenga, para garantizar el Estado de Derecho, para garantizar la seguridad pública que hoy se ve seriamente amenazado por la incursión, señores, la incursión de encapuchados en plena avenida Simón Bolívar en las instalaciones de una institución de los abogados. Bien, como dijimos, esto es un reboot que tienen que resolver las mismas autoridades, los mismos representantes del Colegio de Abogados. Recuerdo cuando inició todo esto, que le preguntaron al presidente Luis Abinader en la semana que qué creía de esta situación, y dice, bueno, porque ellos paran en problemas. Yo pienso que tuvo razón el presidente, y hasta hoy entonces se sigue evidenciando que sí, hay un problema constante en el Colegio de Abogados, y ellos entonces tienen que resolver su problema a ellos. Pero hay que sincerarse, y dejar de creer que uno es estúpido, y en el caso de la comisión electoral, estar jugando a las dos bandas, como tú me proclamas uno ganador, y entonces al otro día me juramente al otro. Miren, quiero hacerme eco de una situación que se está dando en la parte de Santo Domingo Este, específicamente en el respaldo Los Tres Ojos. Moradores de este sector del respaldo Los Tres Ojos están teniendo un conflicto con una empresa constructora por los terrenos del play de la comunidad. Y no solo el play, pensando en la disciplina del béisbol, sino que allí también se realizan otras actividades deportivas, otras disciplinas deportivas. Es un problema ya que viene hace varios meses, pero lo preocupante del caso es que las autoridades parecen no estar interesadas en esta situación que incluso pone en peligro la vida de dirigentes deportivos que hacen vida ahí en el play del reparto Los Tres Ojos, y pone en peligro la vida de otros dirigentes comunitarios que abogan por el libre esparcimiento, por las actividades deportivas en esta zona. Es una situación que nosotros entendíamos, debía ya a este punto, estar en la carpeta de prioridades de la alcaldía de Santo Domingo Este, del senador de Santo Domingo, de todas las autoridades de esta zona, porque estamos hablando que si bien hay un conflicto y se espera un veredicto sobre los terrenos, la legalidad de los terrenos donde está ese play en el respaldo Los Tres Ojos, también es cierto que fue la propia alcaldía que remozó y entregó oficialmente esta estructura. Y uno se pregunta cómo se puede quedar tranquila una alcaldía a sabiendas de que fue una gestión anterior, claro, pero la misma alcaldía de Santo Domingo Este que entregó esta obra, y hoy esta empresa constructora, pues en lo que llega el veredicto de la oficina catastral, ¿verdad?, para determinar esta situación legal, entonces esta constructora mete equipos pesados y desbarata todo lo que hay allí. Vamos a ir pasando imágenes, señor director, para que tengan una idea visual de lo que estamos hablando, de la complejidad de esta situación, y por eso queremos hacernos eco también, porque ya varios de los comunitarios, una vez vivimos en esta zona y tenemos el contacto con algunas personas de allí, nos han enviado los videos, nos han manifestado preocupación por este tema, han estado visitando medios de comunicación, esta empresa constructora no obedece a la ley, y entonces se ha dado la tarea de madrugada, meter equipos pesados, desbaratar el play, repetimos, aún sin haber una decisión sobre esta litis, y bueno, es verdaderamente preocupante, no sé si tenemos listas las imágenes ya, señor director, del respaldo de los tres ojos y el play, la condición en la que se encuentra el play, totalmente inservible, luego que estos equipos pesados entraran hasta los terrenos, ahí están viendo las imágenes, miren cómo quedaron esos terrenos, repetimos, este es un conflicto en el respaldo, los tres ojos, Santo Domingo Oeste, esto es por ahí, por las Américas, ojalá entonces, a partir de ahora, autoridades municipales, ojalá Manuel Jiménez, en lo que le queda ahí de gestión, ¿verdad?, pueda avanzar un poco en este tema, porque en varias ocasiones se ha convocado a una reunión con todas las autoridades, y muchas de las autoridades, bueno, dicen que por compromisos, y uno lo puede entender, pero esto es prioridad también, porque hay amenazas incluso de muerte, en este caso, para dirigentes deportivos, para los propios dirigentes comunitarios, nosotros entendemos que esas autoridades municipales, más que todo, debieron hace tiempo poner esto en su lista de prioridades para resolver, o iniciar a resolver esta situación antes que se salga de control, es lamentable que entonces no se le haya dado el apoyo a los comunitarios, en esta zona del respaldo de los tres ojos, y ya lo mencionamos en una ocasión, hace varias semanas, esperábamos que la situación se tranquilizara, por lo menos en lo que llega a la decisión, ¿verdad?, sobre el uso de los terrenos, la legalidad de los terrenos, a quien pertenece, porque la empresa constructora dice que eso es de ellos, pero no esperaron una decisión, lo que hicieron fue meter equipos pesados, cuando hay un conflicto, y fue una gran irresponsabilidad, un gran atropello, entonces uno espera que esa autoridad municipal, que es la autoridad competente para este tema, se interese más por una situación como tal.